2020 ha sido un poco el año de transición y mejora de lo que fue un 2019 repleto de innovaciones fotográficas, sobre todo por parte de Huawei que nos dejaron alucinados, pero Apple parece haber hecho los deberes aunque debe demostrarlo en este vídeo. Dejando temas servicios de Google y cargador al margen, ahora mismo tienes en pantalla las especificaciones de las cámaras de ambos dispositivos. Apuestas realmente muy diferentes las de Apple y Huawei, pero igualmente válidas, porque al final lo que interesa es el resultado. Algo más versátil el Mate 40 Pro, algo más maduro ahora sí el iPhone 12 Pro Max. Bien, conociendo ya la hoja de especificaciones, vamos a ver si tanto numerito se convierte en algo digno de smartphones que cuestan más de mil dólares cada uno. Bienvenido a Movizona. Vamos a comenzar con este ejemplo, serán un total de 30, 28 fotos, 2 vídeos. Zoom óptico máximo en ambos casos, 2.5X para el iPhone 12 Pro Max, el doble 5X para el Huawei Mate 40 Pro. Más allá de lo evidentemente superior que es el zoom del Mate, vemos colores algo más cálidos y ligeramente saturados a la derecha, pero no hay diferencias enormes. En este ejemplo por contra sí vamos a ver bastantes diferencias, no en el tono general de ambas fotos, pero sí en algún que otro detalle. Precisamente en eso, en el detalle, es lo que vemos le falta al iPhone. ¿Soy capaces de ver el nombre de la calle? En la de arriba sí, sin problemas. Y es que si bien tenemos un ultra gran angular con mayor rango en el caso del iPhone, es decir, que abarca más, es decir, que abarca más, distorsiona un poquito y queda algo carente de detalle. En ambas vemos un más que correcto HDR. En esta foto, ya usando el sensor principal, vemos como Apple lo ha trabajado tan bien hasta tal punto que con un sensor de 12 megapíxeles hace frente a los 50 megapíxeles del rival. Ya sabéis, esa máxima de más megapíxeles no siempre es mejor. Consigue un muy buen grado de detalle, colores, un buen manejo del rango dinámico, de hecho mejor que el Mate 40 Pro. Por poco, pero lo logra. Aquí hay un trabajo tanto del hardware como del software, algoritmos, inteligencia artificial y ya sabéis, todo eso fantástico, maravilloso detrás de bambalinas, enorme por parte de los de Cupertino. Y en esta fotografía, por la menor apertura, sale más oscura en el caso del Huawei. Además, estos días apáticos, con poca luz, no ayudan. Ese zoom óptico vuelve a cepillarse al iPhone, si nos centramos en eso, en el tema del zoom. Y ojo, porque aún no nos hemos metido en temas zoom digital o llevándolos al límite. Cuando lleguemos veréis. Nueva fotografía, quinto ejemplo. Ultra gran angular, si queremos ser fieles a como lo denominan en las hojas de especificaciones. De nuevo, vuelvo a encontrar un poquito de ruido, poco detalle y algo de distorsión en los laterales del iPhone 12 Pro Max. Problemas de, bueno, de tener un gran angular tan valga de redundancia angular. Y en este ejemplo, con la cámara principal, el balance de blancos del iPhone es un poquito mejor. También el rango dinámico. Esto es, hablando de las cámaras principales, bueno, un poco la tónica habitual que vais a ver. No siempre, ojo, que hay situaciones en las que el iPhone encara la rodilla. Pequeño spoiler. Séptimo ejemplo, de nuevo zoom a tope óptico en ambos dispositivos. Luego os pondré, como os digo, ejemplos un poquito más extremos, pero de momento es lo que ya hemos visto. Más oscuro Mate, mucho más distante el iPhone. Sorprende ver incluso ese surco, os lo mostraré ahora mismo. O dibujo que deja ver un poquito el óxido con el paso de los años. Octavo ejemplo, gran angular, obviando laterales, que ya sabéis lo que pasa, os lo he comentado en otras fotos. Y centrándonos en la parte del medio. Colores muy similares, mejor HDR a la izquierda. Recuerda, estamos yendo a zonas concretas y de interés de las fotografías. También siendo bastante picajosos. A ver, os lo he dicho antes, es que cuesta más de mil dólares que menos. Y en esta fotografía, la verdad, si alguien ve grandes diferencias con las cámaras principales, estamos ahora trabajando, por favor, que me lo diga en comentarios. Colores un poquitito más saturados a la derecha, un cielo prácticamente calcado. Quizás también aquí el iPhone consigue, bueno, un cielo algo más cercano a la realidad. Vaya, que podría pasar casi por ser la misma foto, pero no. Y aquí llega lo divertido. ¿Para qué quieres tanto zoom? Dicen algunos. ¿Por qué no lo quieres? Entonces, contestaría yo. Tenemos 12X, el máximo a lo que llega el iPhone digital, obviamente. El Mate llegaría a 50X, pero bueno, ya os digo que es inusable. Bien, creo que es tan, pero tan, tan claro lo que estáis viendo que me parece que no hace falta comentarlo, ¿verdad? Ahora, volvemos al ultra gran angular, mayor en el caso del iPhone, ya sabéis, mejor balance de blancos aquí, de este dispositivo. Mejor rango dinámico del Mate 40 Pro, que es algo que también se nota ligeramente en esta otra fotografía. Ahora, ¿notáis un poquito de tinte verdoso a la izquierda? Yo sí, y si bien no es lo habitual, bueno, aquí ha sucedido y hay que comentarlo. Pero lo demás, uff, habría que sacar la lupa porque vaya peleote. Zoom de 5 aumentos en el caso del Mate, óptico, ya sabéis. Y salvo que tenemos más detalle, bueno, bastante más detalle en la izquierda, a la derecha vemos como el iPhone se ha defendido bastante bien. Es más, el tono de los ladrillos es un poquito más agradable y cercano a la realidad. Pero bueno, quería forzarlos para ver si flaqueaban en algo concreto y lo encontré. Ojo a estas tres fotografías que te iré mostrando ahora, que la verdad es que, tengo que reconocer, las he hecho con maldad. A contraluz, en un día nublado, que curiosamente es bastante más complicado de manejar para ambos. Para uno, ¿veis? Que más que para el otro, ¿verdad? En este décimo quinto ejemplo, algo similar, pero no tan acusado como con el gran angular. El iPhone muestra en la parte superior del campanario un tono algo rojizo que no debería haberse producido. Ojo, porque en la siguiente fotografía se va a hacer mucho más presente. Pero bueno, una representación, por ejemplo, de las nubes algo más realista. Y si usamos el zoom 2.5x, vemos como lo que os he comentado, ese color tan cálido se hace demasiado patente y casi echa a perder la fotografía. Afortunadamente, cuando llegue Pro Raw en iOS 14.3, que está al caer, por fin los usuarios de iPhone tendrán algo que en Android existe desde... Bueno, es que ni me acuerdo. ¿Vamos con el modo retrato? Venga. Vamos con seis ejemplos antes de la noche y del vídeo. Aquí el balance de blancos del iPhone es algo mejor, pero el Mate 40 Pro consigue mostrarnos muchísimo más detalle en el busto. Además, el recorte es algo más exacto y preparaos porque esto es un aperitivo. Estáis a punto de presenciar una paliza sin paliativos. ¿Es bueno el modo retrato del iPhone? Vaya, claro que es bueno. Muy bueno. Pero mira lo que logra Huawei. Os aseguro que cuando Fernando, Carlos, Álvaro y yo vimos los resultados, es que no nos lo podíamos creer. Uno parece un teléfono de 2020, pero es que el otro parece un teléfono de 2030, por lo menos. Si es cierto que el iPhone consigue iluminar un poquito más el rostro. Esto quizás sea lo que lo acabe haciendo penalizar al resultado, que acabe mostrando menos detalle. Y es que el recorte en el caso del Mate 40 Pro, por ejemplo, se hace incluso entre las ondas del pelo. Es que es espectacular y espera que ahí no acaba la cosa. Pasamos a la cámara frontal y el recorte en el caso del Mate es perfecto. El tono de la piel y sobre todo el detalle es para quitarse el sombrero. Recuerdo como hace dos o tres años Huawei tenía en la gama alta probablemente el peor selfie. Y ahora creo que tiene el mejor. Ahora sin desenfoque, el iPhone es capaz de mostrar un poquito más de detalle, pero sobre todo en la barba. Y el pelo vemos como el Mate 40 Pro se lleva esta pelea, de nuevo. Pero un ejemplo más. Y es que como ves a la izquierda tenemos un angular un poquito mayor, que abarca más. Y lo más importante, sin perder en absoluto nada de detalle. Bien, pues creo que llegó el momento de ver qué onda con las fotos nocturnas. Empezamos fuerte y es que si algo es sufrido en el iPhone es que a veces le cuesta muchísimo dominar las fuertes luces artificiales. Es más, aparecen puntitos de luz donde no debería y reflejos que no se deben dar en un teléfono tan caro. En caso de neones o farolas, pero en el ángulo correcto puedes hacer unas fotografías muy buenas. Vais a notar que el balance de blancos respecto a los iPhone de 2019 es infinitamente mejor. O sea, es que ha mejorado tanto que ahora sí se ha equiparado a los rivales. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues que yo creo que el Mate 40 Pro se emocionó y destrozó la fotografía de una forma horrible. Esa es que la foto es muy mala. No hace falta comentar mucho más. En la parte del tejado parece que se está manifestando un poltergeist o algo así. iPhone 12 Pro Max, mejor. Ahora vamos con dos ejemplos muy curiosos. Aquí vemos dos buenas fotografías. Excelente rango dinámico, balance de blancos y hasta cierto punto el ruido se mantiene a raya. Pero fijaos donde acaba pegando la luz. Bien, aquí el iPhone lo ha hecho genial y algo mal el Mate. Pero en esta otra ocurre justo, justo lo contrario. El problema es que Apple tiene un muy buen modo noche. Pero siento que a veces es como muy disparen según qué situación es en lo que a resultados se refiere. A veces lo hace genial y a veces no tanto. Aunque también hay que reconocer que no hay ninguna fotografía en general en la que haya visto que la foto sea malísima. Más allá de lo que os he comentado de los reflejos. En esta otra fotografía la verdad es que esa farola nos molestaba bastante. Una escena muy oscura con una luz muy muy fuerte. Con bastantes árboles. Y bueno, vemos como tenemos un poquito más de detalle en la fotografía superior. Y he dejado esta para el final para mostrar que sí, Huawei lo hace o más bien sigue haciéndolo genial. Pero Apple ha recortado muchísima esa diferencia. Se han puesto mucho las pilas, las cosas como son. Y no es lo que sucedía en 2018 o en 2019 donde a nivel modo nocturno Huawei es que reventaba a cualquier iPhone. Así que para mí el ganador es el Mate 40 Pro en fotografía. Pero ojo, está muy cerca. Y no está todo dicho porque aún falta el vídeo. Lo primero en lo que hay que fijarse es en la estabilización, evidentemente. Luego detalle, color, rango dinámico y bueno, un poquito de todo. Ambos clips se han grabado en 4K a 30 fotogramas por segundo. Te dejo ahora con el ejemplo con audio. Esta es una prueba de vídeo 4K a 30 fotogramas por segundo con los iPhone 12 Pro Max y Huawei Mate 40 Pro. Vamos a ver cuál de los dos se comporta de mejor manera. Podéis dejar en comentarios, si os parece bien, cuál de las dos grabaciones os ha parecido más correcta. Si la del iPhone 12 Pro Max o la del Huawei Mate 40 Pro. Así que ya sabéis, os leo en comentarios. Y poco más, espero que te haya gustado esta excelente sesión de ASMR. Como ves, ambos han tratado de mejorar donde antes perdían. Caso de gran angular y modo noche para el iPhone. Caso del vídeo para el iPhone que antes era, hace dos o tres generaciones, era muy malo. Y lo han hecho genial, no esperaba menos de teléfonos tan caros, recuerda. Más de mil dólares. Si te ha gustado, dale al like, comenta y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda aquí, me voy zonar. Chao.